Reciban un cordial saludo, soy Angelo Rico, profesor y director de Experium.es Y pues nada, se llegó el día del Summer Camp, acabo de llegar a la casa, estoy esperando que comiencen a llegar los alumnos, me la acaban de entregar, me acaban de mostrar todas las instalaciones, esta es la piscina, esta es la parte trasera de la casa, realmente es una casa espectacular, está mucho mejor de lo que se podía ver en las fotos, tiene todo lo necesario para pasar una semana de pura educación financiera, de puro entrenamiento, en un lugar que nos invita a soñar, en un lugar que nos invita a pensar en lo que podemos llegar a lograr, en un lugar que nos permite ponernos metas un poco más altas, esta es la piscina, la piscina realmente es muy bonita, llama al descanso, llama a la relajación, vamos a entrar, les quiero mostrar, esta es la parte exterior, aquí pasaremos mucho tiempo hablando, mucho tiempo conversando, mucho tiempo hablando acerca de metas, de sueños, de expansión, de crecimiento, de objetivos, esta parte exterior realmente me ha encantado, al fondo se puede observar Ibiza, Ibiza Centro, Ibiza Ciudad, tenemos unas bellas vistas de la fortaleza, esto es el casco histórico de Ibiza, estamos cerca de la ciudad, pero al mismo tiempo estamos cerca de la naturaleza, porque la casa está al lado de un bosque, es una zona muy chula, es una zona muy bonita, estamos cerca de todo, entonces esta es la parte exterior, vamos a ver como es el interior de la casa, quiero que conozcan, los alumnos todavía no ha llegado nadie, espero que comiencen a llegar en cualquier momento, esta es otra parte del jardín, vamos a ver como es por dentro, esta es la sala, esta sala es muy luminosa, aquí tendremos mucho espacio, el comedor, mucho espacio, muy luminoso, vamos a ver aquí, tenemos algunas de las habitaciones, el baño, es un baño normal, este baño es de invitados, vamos a ver, esta es la puerta de entrada, la cocina, la cocina de la casa, una cocina completa, ahí acabamos de comprar algo para, acabé de comprar algo para el desayuno de mañana, comenzamos a las 9 de la mañana en punto, comenzamos el entrenamiento, vamos directo hasta las 2 de la tarde con algún tiempo para un coffee break, para descansar, pero vamos directo hasta las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde saldremos a almorzar, a comer, después de almorzar o de comer, haré la sesión personal con cada uno de los alumnos, será cada día con un alumno diferente, almorzaré cada día con un alumno diferente, esta es la terraza del segundo piso, aquí se pueden apreciar las bellas vistas que tiene, que tiene esta casa, se puede observar Ibiza Centro, al fondo con la fortaleza, es que realmente estamos muy bien ubicados, saldremos a cenar afuera, iremos a buenos restaurantes, realmente este sitio es espectacular, me ha encantado, la verdad que está mucho mejor de lo que yo esperaba, vamos a regresar adentro de la casa, esta es mi habitación, la habitación del profesor, un baño completo, todo lo que se necesita para descansar, esta es la habitación, la habitación tiene salida a la terraza y por supuesto con bellas vistas, esto de noche tiene que ser muy chulo porque claro, de noche se ilumina la fortaleza, se ilumina el castillo y se ve al lado del castillo, está el puerto marítimo, para los que no conocen Ibiza, allí es donde llegan los ferries, los yates de lujo, etc., estamos muy cerca del mar, vamos a seguir, entonces esta es mi habitación, aquí hay dos habitaciones más, otra habitación principal, con una bella salida al exterior, tenemos muy bellas vistas, es realmente un vecindario de lujo, un vecindario muy tranquilo, es muy bonito, me ha encantado, este es el vecindario, parte del jardín que ya lo vimos, aquí abajo tenemos la piscina, y bueno, esta es otra de las habitaciones, con todo lo necesario para descansar después de un día de entrenamiento, un baño completo, vamos a ver, esta es otra de las habitaciones, también con, vamos a ver, vamos a ver si esto se puede abrir, aquí salimos a, salimos otra vez, aquí lo que ya les había mostrado, es bastante tranquilo, esto está muy chulo, aquí estaremos cinco días, cinco días de entrenamiento, cinco días aprendiendo a invertir, cinco días entendiendo claramente qué es lo que se necesita para construir algo propio, para comenzar a tener un propio negocio, para comenzar a tener un negocio propio, para comenzar a invertir, para comenzar a construir, a recorrer el camino hacia la libertad financiera, esto está un poco, un poco duro, vamos a ver, bueno, después lo abriremos, pero, esta es la terraza, de aquí se ve, también, desde aquí también tenemos unas vistas espectaculares, y bueno, vamos a salir, cerramos, veamos cómo es, la parte frontal de la casa, vamos a ver, quiero que conozcan un poco, el próximo año tendremos un nuevo summer camp, estoy completamente seguro que será mejor que este, porque, este es, este es un summer camp, queremos que el del próximo año, este va a ser gigantesco, este va a ser genial, pero, este va a ser genial, pero, pero el del próximo año será espectacular, esta es otra, otra parte del jardín, menos mal que ya había abierto la puerta de la terraza, porque si no, me quedo por fuera, pero bueno, esto es todo lo que les quería mostrar, en unos momentos, comenzaré a disfrutar de esta piscina, hoy es domingo, hoy será descanso, hoy será llegar, relajarse, hablar un poco, conocernos, salir a comer, y mañana comenzaremos puntuales, entonces, bueno, esto era todo lo que les quería comentar, me despido, soy Ángelo Rico, profesor y analista, aquí disfrutando de la vida que siempre quise tener, tú también te la mereces, espero que el próximo año nos podamos ver en Ibiza, en el próximo programa de entrenamiento personal, hasta pronto. ¡Gracias!